salam aleikum amigos míos como están como los quiero como andan escuchen escuchen hoy no era un día así de grabación la verdad que estamos cocinando y es un quilombo la casa si la miras es un quilombo pero como íbamos a hacer un poquito un postre borracho y que lo va a ser una fuente lo hacemos unas copas y le mostré a usted pose ok entonces yo lo voy a hacer como a mí me gusta hay diferentes variedades de tipo de postre borracho le ponen adentro flan le ponen postre yo lo hago así pues probarlo te gusta bien pero te jodes bien vamos yo voy a utilizar así lo voy a poner en una copita vez en lugar de hacer una fuente yo voy a usar duraznos al natural un poquito de nueces que las tosté apenitas en una sarténcita un poquitito de chocolate va a poner arriba unas vainillas o como le llamen en tu país si es que me estás mirando otro lado me puedes decir como le decís y acá tengo un poquito de almíbar que hice una parte de azúcar dos de agua y le puse un poco de moscato para que sea borracho si no te gusta de que sea borracho sin moscatele ok y acá tengo una chantilly un poquito de dulce de leche la chantilly cada 100 gramos yo cada 100 gramos de crema buena con buen porcentaje de grasa de un 40% ponerle una buena crema por cada 100 gramos yo le pongo una cucharada de azúcar impalpable azúcar glas y le pongo una cucharadita de leche en polvo como para que sostenga un poquitito más ok dicho esto vamos a cocinar a recos y fácil cocinar una cosa que voy a decir que es loco bueno vamos a agarrar trocillos de éstas esto es muy sencillo es mojarse los dedos con las manos limpias y le vas poniendo ahí ahora pedacitos tan mojado como a ti te parezca verdad entonces vas a hacer una pequeña base cita le vas a dar a un tiqui tiqui a esa base cita vos le vas a hacer los pisos en el orden que a vos te guste yo a éste le voy a poner un poquitito de crema acá grupo y grupo y grupo y grupo y así un poquitito y le puedo poner si quiero un no mucho porque después le pongo arriba un dos o tres duraznitos ahí como para que diga oh tengo duraznitos ahí abajo ahora viene otra capa de esto te fijas y más o menos entre si no entra la apretas tampoco la mojes demasiado ahí mojas ésta está las cortes ya directamente a la mitad como para que me quepan acá ves y hago un pedacito chiquitito para poner de aquel lado si trata de hacerlo más lento que yo así no enchastras todo ahí yo le pongo dulce leche es necesario usar una manguita así de gay no lo puedes hacer con una cuchara que hay una capa como yo le voy a poner una sola dulce leche ponele para que tenga y que sea rico esto te mojas el dedo así y lo chupas para que no te chorree acá yo le voy a poner nueces mira tú o el fruto seco que te guste queda rico con pistachos que son saladitos unos pistachos saladitos quedan buenísimos cuando se mezcla con el dulce terminaste de poner ese y le haces otra de su cutroule así tubiri buri ahí y arriba de esa durazneli 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 esta es la manera que a mí me gusta te suscribiste al canal anda corriendo y suscríbete al canal dale mientras que yo le pongo el durazno no seas mala onda una vez que le pones el durazneli se viene otra capa ahí vi y le ponemos de a mitades en sus lugares vórtices ahí y ahí y te vas limpiando el horerito y sacando lo que chorree la copa tiene que quedar limpia al final del día a lo sumo después la limpias y ahora viene la finalización que vos le podés poner en circulete le podés poner en plano hub 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 y mira qué sencillo te hice re rápido un postre borracho en copa para que lo hagas individual no tenga que estar sacando la fuente en el medio de la mesa ok si no tenés copa lo haces en una fuente en un vaso yo tengo tres vasos whisky pero como eran todos distintos preferir usar una copa porque podía haberlo hecho un vaso whisky listo salute así te queda de clavar la cuchara y ahora mandarlo a la heladera mínimo una horita como para que amalgame nos vemos suscribirte al canal compartilo hace meses favor así movemos el algoritmo y nada a disfrutar que tengan buen fin de semana bye no